Aquí me ves, enfrente otra vez, más te conozco, más te quiero conocer Tus encantos me hacen estremecer, sacuden mi cabeza hasta mis pies Hola, ¿cómo estás? El destino me trajo hasta acá Listo a recorrer tu belleza con perfume a mujer No para, no para, mi curiosidad no para Va persiguiendo al viento sin saber qué le depara Porque ella está así, difícil de pensar qué nuevo secreto me revelará Mañana Ella es placer Ella es placer Y es así cuando te veo venir, mi corazón viajero multiplica su latir Y me excita no saber predecir qué rincón desconocido me dejarás descubrir Chao, hasta después, seguro nos volveremos a ver Siempre al empacar, me llevo tu alegría, tu estendor y tu paz No para, no para, mi curiosidad no para Va persiguiendo al viento sin saber qué le depara Porque ella está así, difícil de pensar qué nuevo secreto me revelará Mañana Ella es placer Ella es placer Amazonas Amazonas, escudo verde Qué placer volver a verte En tu río grande, en tu bello horizonte, lugares donde puedo reconocerme Me pierdo en tu carnaval, me hundo en tu cuantanal, entre zamba, bosa y fa Que es ahí que aparece ese manto con el que se te protege tus santos Entre la magia y el duro preto encontré mi amuleto Y fue en mis días más oscuros cuando me diste abrigo en tu puerto a ser duro Quién iba a decir, quién a imaginar, ni que alguna vez me iría feliz confesar Que encontré la paz en las aguas de tu bahía y en tu fortaleza edifiqué la mía No para, no para, mi curiosidad no para Va persiguiendo al viento sin saber qué le depara Porque ella es Brasil y me insiste a pensar Porque ella es Brasil y me insiste a pensar Que nuevos secretos me revelarán Mañana Ella es placer 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 ¡Gracias!